PRODUCCIONES PEGASO un poco fuerte cálida, ¿no? sí, pero estamos chévere aquí porque estamos hablando de lo que nos gusta de la música, de las investigaciones de los instrumentos pero en estos momentos nos ocupa otro tema que yo quiero que sea usted quien lo anuncie no, la verdad es que bien contentos porque lo prometido es deuda en la entrevista le mostramos que aquí hay gran variedad de acordeones porque el maestro es un luthier de los acordeones ¿qué es esto? un técnico de los acordeones ¿no? y de verdad que esa parte me va a encantar bastante que nos platique bien cuál es la función de un acordeón, cómo se repara no sé, usted es el experto en este tema bueno, mire nosotros trabajamos acá al 90% con acordeones diatónicos, que son esos son fabricados en Alemania ahora nosotros también los estamos fabricando y también le echamos como el 10% a los otros acordeones como los acordeones pianos esos que están por ahí que los usan mucho los mariachis acá en Colombia ahora hay mucho mariachi aquí en Cartagena y están tocando muchas serenatas y utilizan ese acordeón de tecla es diferente al de botones tendríamos que empezar diciendo o nombrando las partes de un acordeón o sea, cómo funciona un acordeón el acordeón es un instrumento que está conformado por dos cajas acústicas que serían estas estas son las cajas acústicas tiene la de los bajos tiene un mecanismo ahí adentro unas palanquitas donde uno pulsa el botón y se levanta una zapatilla y por acá entra el aire esta es la de los bajos se toca con la mano izquierda si uno es derecho aquí tiene una palanquita que es la válvula de escape por donde escapa el aire aquí tiene un mecanismo y allá adentro hay unas zapatillas de madera cuando uno pulsa un botón de esto se levantan las zapatillas y el aire entra por aquí ¿qué produce el aire? un fuelle este fuelle este es el fuelle el acordeón hecho de cartón con sus esquineros metálicos sus sus marcos de madera estos son son de pasta ya estos vienen modernos ahora los traen en pasta aquí en las esquinas lleva un cuerito que se llama cuerina para que no se escape el aire y este es el papel del fuelle y finalmente esta es la cinta que adorna el fuelle como vendría siendo como el vestido del fuelle entonces este aparatito que se llama fuelle va unido aquí a la caja a esta caja y se sujeta aquí con tornillo o con unos pines aquí y después se sujeta al adelante que es esto aquí podemos mirar adelante de la mano derecha que es igual tiene un mecanismo tiene las zapatillas cuando uno pulsa el botón se levanta la zapatilla y aquí están metidas las músicas las peinillas y el fuelle es el que hace sonar eso las lengüeticas que vendrían siendo estas montadas en un chasis o plancha que las hace sonar esta es debajo esta está sin sin lengüetas para que la miren sin lengüetas esto hay que ponerle unos pasadores ahí y ponerle sus lengüetas entonces cuando ya uno pues conoce como suena un acordeón empieza uno pues a a identificar las partes estas cajas acústicas a esto le llamamos diapasón estos son los mecanismos mecanismos de la mano derecha primera hilera segunda hilera tercera hilera acá pues tenemos los bajos estos bajos corresponden a la primera hilera esto es a la segunda hilera esto es a la tercera hilera y estos son pues ya acompañantes este aquí la cuarta de este este es el menor este es el menor también y así sucesivamente aquí lleva una tapa una tapa de de bajo aquí y aquí lleva sus correas lleva correas de bajo correas de hombros y correas de seguridad aquí entonces así más o menos se conforma un acordeón nosotros cuando empezamos el trabajo de la lutería tenemos que estar entrenados para identificar los diferentes sonidos que tiene una escala musical estos acordeones diatónicos tienen tres escalas tres escalas mayores y tres menores ordenadas porque tienen doce pero ordenadas nomás tiene tres vamos a suponer que este acordeón sea un acordeón el que le llaman el popular cinco letras le llamaban cinco letras porque los señores de antes no eran alfabetas musicalmente y los acordeones traían en el peine en la peinilla de arriba aquí en el borde de arriba traían unas letras que eran las referencias del acordeón y entonces como en el sistema europeo americano por allá las notas se reemplazan por letras aquí traía una b una es y una as allá en el sistema americano la b quiere decir si la es quiere decir mi bemol y la as quiere decir la bemol entonces pero como ellos no sabían de eso le dieron las cinco letricas aquí arriba y lo bautizaron cinco letras cinco letras entonces bueno estas planchas estas peinillas van aquí incrustadas aquí y aquí van las escalas aquí están construidas las escalas de mayor a menor o sea de más grave a más agudo de más grave a más agudo entonces uno tiene que entrenarse para identificar esos sonidos si la persona que va que quiere aprender el trabajo de la lutería no sabe nada de música por lo menos tiene que tener un oído entrenado para diferenciar las notas porque este trabajo consiste más que todo tiene muchas cosas que hacer pero la afinación hablando ya de la afinación del acordeón y del reemplazo de lengüetas pues hay que conocer que si nosotros estamos aquí en la escala de si bemol este si bemol aquí sería así cerrando y abriéndonos la otra nota ah bueno este es un aparato que yo tengo aquí para no estar soplando con la boca porque antes se soplaba así con la boca y eso es antihigiénico y además humedece la lengüeta y la baja de tono entonces nos ideamos los técnicos esta mesa que está conectada con un fuelle un fuelle aquí tiene un mecanismo adentro y tiene un pedal entonces en vez de estar uno lo hace acá o sea y acá está el afinador electrónico que es el que nos va a señalar las notas o sea si yo voy a afinar por decir algo la nota de si bemol ahí está mi afinador y yo pulso la nota de si bemol entonces el afinador me dice si está bajita si está alta cuando cuando esta aguja se pone aquí en el medio en el cero está afinada por ejemplo ahí está afinada ¿qué pasa? que si está bajita hay una técnica para subirla estas lengüetas a medida que uno le va quitando peso en la punta vibran más rápido y por ende pues suben el sonido entonces uno con el motor tool aquí con el motor tool o con una lima uno sube uno coge aquí y sube y sube pero si si yo me pasé quedó muy alto y quiero bajarlo entonces tengo que darle acá acá en la mitad le doy ahí y el baja el baja enseguida eso es de precisión o sea no va a quedar exactamente en el punto pero ya con los años ya uno más o menos calcula cuando ya está casi al punto y ya lo que hay que hacer es corregirle cualquier cosita entonces uno lo prueba aquí en la mesa y comprueba con el afinador otra vez por ejemplo aquí ahí está ahí quedó al cero entonces estamos trabajando las guías o sea el máster los acordeones estos tienen tres voces tienen cada botón de estos pulsa tres tres lengüeticas de estas cerrando tres lengüeticas de estas cerrando miren tres lengüeticas cerrando y tres abriendo entonces a veces se parte una de estas ya por la tanta vibrar tanto vibrar tanto vibrar una lengüeta de esta puesta aquí cuando uno le pulsa el aire aquí vibra cuatrocientas cuarenta veces por segundo entonces imagínese en 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 una vida de un acordeón de póngale usted de estar tocando diez años veinte años vibrando ahí entonces se recalienta y se parte o se debilita se debilita más bien pero no se recalita sino que se debilita entonces se parte entonces uno viene y tiene que quitar el remache si esta se partió tiene uno que quitar el remache aquí hay una una pinza para cortar el remache uno corta este remache aquí ahí ahí ya lo cortó con otra piecita que está por aquí uno viene y saca el remache saca el remache ahí ahí y saca la lengüeta que está partida esta piecita es una cuchilla saca la lengüeta partida y la reemplaza por una nueva esta no está partida pero estoy haciendo más o menos el ejemplo bueno entonces uno saca el remache de ahí y mete un remache nuevo aquí están los remaches mete un remache nuevo ahí en el huequito ese este es uno de los de los oficios cambiar cambiar como es este las lengüetas partidas entonces uno mete ahí y ahí quedó el remache que hay que hacer ahora poner la la lengüeta nueva esta es la lengüeta nueva la ponen ahí la centra bien que quede a luz de lado y lado y la lleva acá a esta maquinita aquí ahí entonces esto para qué es para para fijar el remache y ahí quedó fijo el remache y entonces ya uno ahí puede manipular la lengüeta y afinarla a la nota que se requiera eso es uno de los oficios también puede uno ah bueno se me olvidaba decirle que que estas músicas son brillantes o de trémolo que quiere decir eso que como son tres voces aquí entonces hay una hay una línea de esta que es el master o sea el 440 si la afinación es brillante porque hay diferentes clases de afinación si es brillante este es el 440 la nota que va al lado del 440 hay que aumentarle la afinación o sea subirlo para que vibre porque si yo pongo todas estas dos notas al 440 el sonido es seco hace y no vibra entonces se sube esta y se baja esta para qué para que compense con la guía con el 440 entonces esto produce un sonido brillante o sea de trémolo hace así y hay otra afinación que se llama afinación octavada que ya es una afinación que todas las tres notas van a 440 o sea es diferente hay afinación octavada grave y afinación octavada aguda y así sucesivamente el cambio de tonalidades también existe acá en este trabajo hay acordeones por ejemplo que vienen en este tono que yo les dije y el músico canta muy alto y dice no yo ese acordeón me queda muy bajito para cantar yo quiero que que tú me lo me le alteres el tono ah bueno listo ¿qué tono lo quieres? bueno quiero un resolodo por decir algo ah bueno está bien entonces uno empieza a manipular todas estas planchitas todas estas cuestiones por dentro a subirlas de tono de acuerdo al encargo del músico entonces ya uno sabe que que si aquí por ejemplo era si bemol ya no va a quedar si bemol sino va a quedar re y acá va a quedar sol y acá va a quedar do y es lo mismo en los bajos entonces uno hace todos esos trabajos de hacer las tonalidades diferentes a las que vienen de fábrica porque de fábrica vienen pocas tonalidades viene el adg viene el sf y viene el si bemol mi bemol la bemol que le llaman sin coleta son los tres acordeones más comunes que vienen de allá de la fábrica y nosotros de esos tres acordeones hacemos podemos hacer fácilmente 10-12 acordeones o sea tonalidades diferentes porque le vamos alterando el tono y podemos hacer la tonalidad que el cliente nos pida eso es con relación a la afinación con relación al fuelle ya les expliqué que el fuelle primero se dobla el cartón se dobla el cartón que es este esto viene en láminas el cartón viene en una lámina lisa uno tiene una máquina para doblar para hacerle estos pliegues al cartón primero se dobla el cartón primero después que se dobla el cartón se recorta para que quede se recorta en diagonal para que queden estas aberturas aquí entonces estas aberturas uno une las cuatro partes del fuelle esta es una parte esta es otra esta es otra y esta es otra son cuatro partes dos dos angostas y dos largas entonces uno las une aquí en las puntas las pega y quedan unos huecos aquí entonces que pasa que si quedan esos huecos ahí no sirve porque se escapa el aire entonces para que no se escape el aire fíjese que por dentro tiene unos cueros unos cueros entonces uno coge un cuero que llaman badana que es un cuero fino y recorta unos triángulos aquí y lo va pegando aquí lo va pegando va sellando uno aquí uno aquí y así sucesivamente cuando ya tiene todo eso sellado entonces viene el papel este puede ser del color que usted quiera hay varios colores hay blanco hay amarillo hay negro hay de todo viene este papel cuando ya este papel está puesto todo entonces vienen los codos o las esquineras que son estas son metálicas también tenemos la maquinita para hacer esto y cuando ya eso está todo encodado entonces ya viene la parte final que es la parte de la cinta la cinta viene en diferentes colores y vienen diferentes texturas vienen unos rollos así como este voy a mostrarle aquí unos rollos de cinta original entonces uno la corta y le echa su cola tanto al cartón como a la cinta y la recorta y la pega esta es la cinta original de los fuelles mire esta es la cinta y le echa la cola ahí primero la corta bien cortadita con una escuadra que queden parejitas todas y le echa cola aquí y le echa cola allá entonces empieza uno a pegarla en los bordillos esos así y queda ahí así queda en dos todos los fuelles vienen así quedando así después de eso uno deja secar más o menos la cola y lo prensa allá en la prensa aquella que está allá ahí mete uno el fuelle para que para que el cierre porque si no queda muy abierto y finalmente le pone los marcos que son esos que están ahí de madera esos marcos ahí de madera esos marcos de madera y entonces ya el fuelle quedó listo pues ya uno lo mete allá lo pega los marcos y lo prensa y ya queda listo ya queda ya queda así ya queda como esos que están ahí entonces el cliente los pide del color que quiera y personalizamos los acordeones de acuerdo al color de la nácar entonces hablando de esta nácar esto es un le llaman perloy o le llaman nácar esa nácar viene como la fórmica como esto viene dura un rollo rojo ese esta es la nácar esta es la nácar esto lo venden por láminas fíjese que es bastante duro esto así no puede ponerse en la madera porque no hace la horma entonces para que uno poder hormar esa nácar eso tiene un proceso con unos disolventes uno corta mide las tiras aquí las corta por largo ahí y cuando ya la tira está cortada uno coge en un recipiente con con unos disolventes y empieza a meterla a sumergirla ahí ahí cuando ya uno ve que está arrugadita ya la deja quieta y la cuelga por ahí en cualquier parte que se ore y ella se pone se pone así se pone como un plástico se pone blandita así pero no se parte sino que se pone así aguaita así entonces que pasa que ya uno ya tiene ya el pegante aquí que puede ser acetona acá no la dejan usar por las cuestiones de los narcóticos pero uno se las ingenia y usa tíner o usa acetato de amilo de útilo y con un algodón uno le echa vamos a suponer que esta sea la caja uno le va echando a la caja aquí y le echa también al al nácar aquí y empieza uno a moldear empieza uno a pegar aquí a pegar todo y a moldear a buscarle las curvas estas y a que quede bien lisito eso no va quedando así enseguida eso queda opaco maluco feo uno deja secar esta caja uno o dos días ya se los recortes de las rebabas que quedan por aquí en las orillas y ya después viene el pulimento ya viene la lija se lija con agua y como es y lija de diferentes calibres puede ser lija 600 primero después lija 1000 después 1200 hasta llegar a la última que es la lija 2000 que es la que le saca que le mata toda la raya y le saca el brillo a las cajas ya después que eso está bien lijado lo lleva uno a una a una mota a una mota que está girando en un esmeril y empieza a sacarle el brillo el esmeril está girando y uno va sacándole el brillo y ella va quedando así fíjense ustedes de aquí ya mire cómo va cómo queda acá con el proceso entonces es un arte bien bien curioso bien bonito pero de mucho cuidado y de mucha concentración yo tengo aproximadamente unos 35 a 37 años de estar trabajando esto y pues ahí podemos mostrar varios varios trabajos que estamos realizando que ya están ahorita para entregar este lo encargaron de Panamá ahí tiene la bandera de Colombia y Panamá en el fuelle estamos dándole pues los últimos retoques para pulirlo y exportamos fuelle de esos para varios países nos llegan trabajos de otros países también y pues aquí contentos estas son unas mesas de afinación esta es una mesa de afinación también aquí se puede afinar aquí uno pone la peinilla aquí uno esto bota aire una mesa de afinación lo mismo esta también es una mesa de afinación aquí también y esta es otra tengo tres mesas de afinación diferentes y aquí tengo pues las herramientas esenciales tengo los motor tool tengo limas tengo destornilladores todo lo que se necesita para para trabajar esto porque antes uno pasaba mucho trabajo con estas cosas se los digo porque yo fui ayudante del maestro Ramón Vargas y nos tocaba hacer milagros para reparar un acordeón a veces traían acordeones del campo en unos costales y cuando sacaban el acordeón salían las cucarachas y los ratones corriendo dentro del acordeón de los viejos que estaban ahí y le tocaba uno ingenierselas para arreglar un acordeón eso para repararlo hoy en día no ya hoy en día es más fácil ya venden todos los materiales ya pues hay muchas herramientas y y se consigue en Barranquilla en Bogotá en Medellín en cualquier parte de esas se consiguen los insumos y afortunadamente como la jones no volvió a traer más pitos de estos y planchas no las quiso vender porque se enteró que nosotros estábamos fabricando acordeones acá entonces nosotros nos las ingenieramos y hacemos fabricamos las planchas y los pitos nosotros mismos y fabricamos las peinillas y fabricamos las cajas y fabricamos todo entonces prácticamente ya nosotros pues aquí en Colombia estamos no soy no soy yo solo somos varios que hacemos este oficio donde estamos fabricando acordeones con netamente materiales colombianos entonces los invito pues a que a los jóvenes que quieran aprender esto pues que que se acerquen a mí porque estoy en un proyecto a mediano plazo quiero formar una escuela de técnicos de acordeones de jóvenes para que venga pues el el como es la gente que pueda suprirnos a nosotros cuando ya no estemos el cambio generacional que llaman en la técnica de los acordeones porque es una es un trabajo que que todo mundo no lo sabe hacer o sea tanto músico que hay y y el 10% de los músicos acordeonistas no saben arreglar sus acordeones o sea que no es tan tan fácil la cosa pero tampoco es tan difícil entonces la idea mía es pues formar a varios muchachos para que eh mañana o pasado pues yo pueda estar solamente administrando mi negocio de de taller de de reparación de acordeones entonces los invito a todo el que esté interesado eh para pues transmitirle mis conocimientos porque yo no soy de esas personas egoístas que me escondo las cosas los saberes y y esto no se lo va a llevar uno a a la tumba el día que no esté y y quería pues compartir con ustedes no todo lo que lo que se hace en la lutería de acordeón pero pero algunos principios algunos principios y pues aquí a la orden en Cartagena para cualquier cosa bueno maestro de verdad que híjole es usted todo un estuche de monedillas la verdad cosa que le agradezco y que le felicito de verdad que compartir estos secretos híjole yo creo que lo hace con una naturalidad y es cosa que yo le aplaudo hombre si este yo casi siempre he estado eh de ánimo para transmitir que bueno me buscan mucho las instituciones acá en Colombia como el Sena como las universidades unas escuelas de música por ejemplo en el Carmen de Bolívar hay una escuela que se llama Escuela de Música Lucho Bermúdez es nueva tiene cinco años más o menos y a mí me ha tocado ir a trabajar allá a dictarle a los jóvenes a los muchachos cursos de de lutería de acordeón y pues también con el Sena anduve por muchos pueblos transmitiendo estos conocimientos y siempre me ha gustado esto porque yo digo que que uno no debe ser egoísta con el conocimiento con el saber ajá porque ajá de que vale uno saber y y se muere uno y no deja nada no deja una persona que que diga hombre el fulanito fue el que me enseñó fue el que me dijo esto porque eso me parece a mí que por lo menos lo recuerdan a uno bien no realmente es que pues habla de esa parte del ser humano no habla de esa parte de la humildad y yo creo que pues todo esto se le va a recompensar no no yo lo hago también sin ánimo de que bueno yo cobro por mi trabajo porque es mi trabajo claro pero soy muy o sea muy espontáneo en esto porque porque me gusta primero porque tengo la experiencia o sea estoy convencido de que sé hacer el trabajo sin ánimos de petulancia ni nada que lo hago bien y y lo compruebo por los clientes claro que se van satisfechos y vuelven porque cuando uno manda a hacer un trabajo y o me mandan a hacer un trabajo y el cliente no vuelve más yo digo eso fue que no le gustó pero si pero si vuelven sí porque sí sí están contentos pero que tal esa parte que ahorita pues mucha gente desconoce esto de Nuestro Rodríguez ¿no? sí 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 no no yo casi no no he tenido la oportunidad así de que de que me entrevisten y y de yo estar mostrando por ejemplo en Facebook los los trabajos que hago y nada casi no no lo hago pero pero me faltaba una entrevista así de este de este calibre como la suya porque yo sé que que nos van a ver en muchas partes del mundo gracias por la confianza sí 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 y entonces bueno contentísimo por esta visita y por compartir pues todos estos momentos gratos un poquito de calor pero bueno no importa estamos pero muy agradable estamos en el Caribe estamos en la costa sí entonces muy contentos los muchachos allá en San Jacinto mañana pues va a conocer de pronto a a un muchacho que se llama Robert Guerra que es bisnieto del maestro Andrés Landero eso fue alumno mío Carlos Olivera Luis Alfaro hay muchos muchachos en San Jacinto que tocan acordeón que que fueron alumnos míos en mis escuelitas entonces y ellos lo reconocen ya yo los he escuchado en las redes y todo y y se oye como bonito eso de que de que hablen bien de uno que le reconozcan que hablen bien de uno que por lo menos que digan que hablen bien porque maluco que digan ese tipo es mala gente mala clase ese tipo es esto pero cuando digan no hombre ese tipo es buena gente el tipo mira el tipo me enseñó esto me hizo esto entonces eso es bonito por lo menos una satisfacción personal y aparte esto habla por sí mismo yo creo que compartir este conocimiento no es fácil no creo que cualquiera lo haría y de verdad es algo que le tenemos que agradecer maestro hay mucha gente si alguien que nos viera necesitara este tipo de trabajo o este o inclusive comprar un acordeón porque así como compramos un este un volteado con ese mismo cariño hay gente que a lo mejor quiere conservar un acordeón así es y créamelo o sea para nosotros la cultura es muy importante habrá quien tenga los medios habrá quien no pero si en su momento este hay esa posibilidad ¿a dónde se pueden comunicar con los demás? bueno mi teléfono de whatsapp que es el que más uso del de Tigo acá en Colombia es un un 300 471 1778 y en facebook pues aparezco como Roy Rodríguez también estoy en instagram también como 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 Roy Rodríguez oficial arroba Roy Rodríguez oficial y pues es fácil es fácil conectarse uno con uno ahora en las redes claro en las redes ya uno se comunica a mí me llama no cree usted a mí me llama gente de todas partes a hacerme consultas inclusive me piden que les diga que les mande video de cómo se pone el nascar de cómo se hace esto hasta de cómo se compone oiga maestro porque no me ayuda tengo una ideita aquí para ver si me ayuda ahí a componer una canción pero pero la llevo toda chueca ahí para ver si usted me la endereza ¿y lo hace nuestro? sí 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 claro maestro pudiéramos este comentar más o menos sobre cuánto está el precio de un acordeón sí señor aquí en Colombia ahora mismo los acordeones Honor Corona 3 que es el profesional precio de acá de los almacenes vale 4 millones 895 mil pesos casi 5 millones de pesos el Rey Vallenato que es una línea económica que es ese Rey Vallenato es más económico ¿por qué es más económico? porque viene con pintura no trae nácar el fuey no es de tan buena calidad la parrilla no es metálica es una parrilla diferente tiene unos insumos que le hacen bajar el costo ese acordeón está aquí más o menos casi en 3 millones de pesos ese ok pero tiene la misma música que aquel tiene el mismo mecanismo tiene todo simplemente que le falta nácar le falta la parrilla y le falta un buen fuelle ok pero son buenos son buenos entonces estamos hablando de póngale para redondear 5 y 3 ok maestro porque a veces se nos complica hablar de millones en dólares bueno en dólares mil dólares acá vienen siendo como estamos hablando como de 1400 dólares 1400 dólares aquel si y este como 900 por ahí como 900 dólares entre 8 y 9 más o menos habrá quien se le pueda dar ese gusto no y he vendido he vendido si he vendido para el exterior si he vendido para para Aruba he vendido para Panamá he vendido para Venezuela también para México para México he vendido también varios y y también vendo el repuesto las liras esas las lengüetas ok ok bien las vendo mando fuelles para allá también los fuelles los compran muchos si porque no allá no lo fabrican ellos y pues personalizar acordeones vienen quieren que les ponga el nombre de ellos o que o que le ponga tal cosa lo que ellos pidan hay que hacérselo pero a que voy maestro que a lo mejor se lo compra la gente que se dedica a usar un instrumento ¿no? si señor pero yo creo que por ahí habrá este alguien que cambie esto como como nosotros lo amamos y que por tener un acordeón del maestro Roy Rodríguez a lo mejor hasta autografiado que lo van a poner en una vitrina no sé que vayan a hacer con ese acordeón pero pudiera ser posible no sé ¿no? la verdad que ya ya se ha hecho mire ¿sí? sí aquí hay unos muchachos en Bogotá les voy a dar el crédito porque se lo merecen hay unos muchachos en Bogotá que fabrican las parrillas de acordeón personalizadas ¿entiendes? usted le dice el diseño que usted quiera y ellos lo pasan acá en un computador tienen una máquina que se la dibujan en la parrilla una foto suya una foto de un hijo suyo lo que usted pida se lo hacen entonces a mí me piden mucho acordeones con parrillas de Roy Rodríguez ¿sí que sí? ya hemos hecho varias el compadre Paco Silva allá en Monterrey me mandó a hacer cuatro ¿en serio? sí yo le vendo acordeones a él y me dice no pero lo quiero con la parrilla una con la foto de Landero y las otras con la foto suya entonces ya todo es fácil ahora todo es fácil con la tecnología increíble ¿no? entonces inclusive por aquí le tengo una sorpresa que no se le había dicho allá en San Jacinto mañana va a conocer esto allá hay un emprendimiento que se llama Cerro Maco Cerro Maco Café es un café orgánico café orgánico que 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 están produciendo allá en los Montes de María y este muchacho tiene un puesto allá en la plaza mañana se va a tomar el el tinto allá sí, sí, claro lo va a llevar ya y ellos están haciendo con las imágenes de los artistas más sobresalientes de San Jacinto estos empaques esto es café y vea entonces me hicieron a mí un homenaje aquí dice homenaje a Roy Rodríguez premio Grammy Latín y qué padre se lo regalo claro que este no está molido ese está entero todavía pero bueno ese es como para tenerlo ahí como como de lujo ahí entonces fíjese le han hecho a Landero al maestro Andrés le han hecho a los gaiteros de San Jacinto y falta hacerle a los otros artistas a Jason a Carmelo a Betty a todos se lo merecen claro sí no pero digo entonces es muy bonito ese detalle del muchacho que está tomando la imagen de los artistas para promocionar detalle el de usted que me lo está regalando ah bueno esto es algo bien bonito los sentimientos encontrados que tenemos sí sí y maestro no me resta más que decirle muchas gracias por acá la orden usted sabe que está aquí en su humilde casa aquí y ojalá me cogió en un tiempo que estoy enfermo del hombro sí sí y no he podido hacerle tocarle nada porque me prohibieron estoy incapacitado pero eso es por 10 días no más qué bueno que lo aclara sí por 10 días entonces de pronto ah pero por qué no lo puso a tocar digo entonces yo le dije desde que usted llegó no estoy incapacitado de este hombro tengo una ursitis aquí y me están haciendo terapia usted se usted miró que la muchacha pues el día que vinimos estaba aquí mañana viene si Dios lo permite me hubiese gustado pues que tocarle algo para que se llevara eso ese recuerdo pero nos falta tiempo no falta tiempo imagínese qué más quiero si yo creo que su amistad vale más que cualquier cosa no sé si se quiera despedir de la gente cantando un pedacito o cantando la canción de noble herencia que me encanta ah bueno sí este bueno para todos los televidentes de producciones Pegaso quiero dedicarles una canción de el hijo del maestro Andrés Landero Orlando Landero vive en San Jacinto mañana lo va mi querido amigo Pegaso que ya lo va a conocer y quiero dedicarle una canción que es un éxito allá en México desde hace mucho tiempo lo grabamos en el 79 se llama noble herencia sí le voy a cantar un pedazo que dice cuando yo escucho un tambor tocar que alegría tan grande siento yo como también los ejecutar ese es un don que le debo a Dios también herencia de mi papá con un tambor fue que él se inició también herencia de mi papá con un tambor fue que él se inició eso lo llevo por tradición eso no lo recojo del suelo el que también tocaba un tambor era mi difunto bisabuelo y alegre debe estar en el cielo porque sus hijos siguieron su don alegre debe estar en el cielo pues sus hijos siguieron su don oiga muy gracias nuestro queridocito me lo bendiga no no aquí la verdad yo amenazo con regresar no 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 cuando guste por acá la orden por acá la orden lo otro que también le quería pues pedir disculpas aquí pública es porque tampoco lo he podido acompañar así todo el tiempo porque porque me cogió mire como está esto lleno de acordeones aquí me cogió en el tiempo donde yo estoy trabajando entonces me da pena con ustedes y con su compañero que no los he podido sacar a pasear y eso pero eso hay desquite hay desquite no no yo lo sé hay más tiempo que vida hay desquite pero yo creo que el más divertido va a ser usted porque andamos como locos para arriba y para abajo verdad que bueno maestro mil gracias que necesito me lo bendiga una vez bueno